Este es tu canal, partida de Clash of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, yo soy Mr. Luis. Y wow, wow, que bueno, tenemos unas Jonas esta semana que son brutales, o sea, una cosa increíble, de verdad. Además, lo bueno de esta semana es que tiene todo solución y todos tienen remedio, ¿vale? Así que lo hay de todo, tengo tres Jonas y un Galadón, y un Galadón brutal. Vamos a ver Super Soro que está creando tendencia y Galadón con su híbrido de moda, vamos a ver qué tal ha salido. Entonces, sin más, porque hay poco tiempo hoy, porque hay muchísimo material que ofreceros, vamos a ver el primero. El primero es, bueno, pues aquí vemos a Brian contra Juan de Dios de Valencianos. A ver, estás a tiempo todavía, Brian, no te preocupes, te vamos a salvar, ¿vale? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bien, presiona el botón y elimina el juego, porque así no te vas a la cárcel, macho. Vamos a ver, le saca el castillo. Bien, es cierto que el castillo es una maravilla, una... En fin, una... ¿Se puede decir putada aquí en los vídeos? Yo sí, ¿no? Bueno, espero que Supercell, que digo, perdón, que YouTube no me meta lo suyo. Total, tira unos gigantitos primero y luego las estas, bueno, en fin. Ahí va el mago que se va a meter un festival junto con la Valkiria. Esos gigantes que van a empezar a dar paseos y mientras, pues nada, ahí hay un hueco, pues tres que saltan, que tampoco había pasado nada porque no saltaran. Solamente tiene una defensa toda la aldea, solamente tiene una defensa la aldea, ¿vale? Ese cañoncito. ¿Y qué ha pasado? Pues que nada más, ese 5% que ha acabado ya, la repente, ya sí, sí, como oís, ha acabado ya, ¿vale? Ya está, pues ya está, se acabó. Es que no hay más, se acabó, ya está, se acabó. Brian, de verdad, presionas el icono, ¿vale? Empezar a temblar, una espita arriba a la derecha, le das a la espita, desea eliminar el juego. Sí, elimina, tío, no vales para esto, dedícate otra cosa. Ya está, no pasa nada, te dedicas a otra cosa y fuera. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más tenemos por ahí, qué más tenemos por ahí? Tenemos, siguiente repetición, nos vamos a ir a sentencia go. Y en sentencia go, ayuntamiento al 8, ha pasado esto, y pasa esto. Vamos a ver la repetición ahora mismo. Le damos a la repe, ahí está, empieza la acción. La repetición es de Elra, defensor, el atacante del clan 2358, y ahí viene con muchos montapuercos, muchos gigantes y más. Ahí van todos los gigantes junticos, muy bien, al cañón. Y detrás los montapuercos, fenomenal, tío, todos juntitos, muy bien, para que absorban mucho daño. Ahí viene, muchas bombitas por ahí, tiki, 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 tiki. Por ahí viene también golpeando el rey, el mortero, una sanación, salen magos. ¿Y qué empiezan los magos? A comer, a comer puerco. Ya se han comido todos los puercos. Y van a por los gigantes, que van con una sanación, no pasa nada. Porque ahí están los magos, que le enchufan, pero bien. Le quedan 5 arqueras, el rey, 5 rompemuros. Tira al rey, rey al uno, lógicamente, no tiene habilidad, ya lo sabéis. Ahí vienen los magos y, fijaros. ¡Fua! ¡Fua! Se acabó. Y al final este hombre dice, mira, no voy a hacer más el ridículo, se acabó. Un 10% que se acaba de cascar el colega. ¡Wow! ¿Cómo os quedáis con esto? Chicos, habéis visto un 5% y un 10%. ¿Se puede mejorar? Pues yo creo que sí, que se puede mejorar. Vamos a traer otra repe, ¿vale? Otra repe de un gran amigo, de un amigo del clan valenciano. Desde aquí un fuerte abrazo. El chiqui, tiene salvación. No es un Jonas completo. Yo creo que a este le castigo con... Un fin de semana con privación de salida, ¿vale? De arresto domiciliario. ¿Por qué? Pues porque al final ha cometido un error muy grande. Mort, que es como se llama este jugador. Y es que, ahí viene. Se va con los venenos, perdón, con los terremotos y a los... Antiaéreos. Se va con los terremotos y con los rayos. Tira los antiaéreos porque va a atacar con dragones. Con un lava y dragones. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues lo vamos a ver. A ver si acaba ese rayo. Sí, acabó ese rayo. ¿Y qué va a pasar? Pues que se va tanqueando con el rey. La reina para limpiar. De momento todo fenomenal. Muchas palomas. Palomas al 4, ¿vale? Y unos globitos para, como diría el lava. Y unos globitos, como diría, solo para hacer ruido. Ahí vienen. ¿Y qué pasa? Pues que sale del castillo muchísimos magos. Una bruja. Y esa bruja va a arruinar el ataque. Fijaros. Ahí la bruja que va a quedar viva con la reina arquera. Que va a empezar a repartir golpes y esos magos. Y van a empezar a tirar de 1 en 1 o de 2 en 2 las palomas, los globos. Y nada. Pues que te va a arruinar el ataque, macho. La bruja no ha muerto todavía. Está ahí zumbándole detrás de un muro. Salta. Sigue sacando esqueletitos. ¿Y qué le va a pasar a la reina? Pues que la reina también va a empezar a recibir el daño. Ahora, por fin, cae la bruja. Pero ya es tarde porque queda solo el dragón y le está enchufando ahí toda la vida. Se acabó. 17 segundos. Abrimos plano porque hay un ebirrito ahí dándole al depósito. Le va a tirar un poquito más. Y este es el Jonas de la semana en TH10. Hemos visto un TH7 o un TH8 que le ha dado a otro TH8. Hemos visto un TH muy bajo. No sé si era 3, 4 o 5. Que también ha tenido lo suyo. Hemos visto un TH10. Y ahora, ¿qué os queda? ¿Qué os queda? Queda la cremita de la semana. La cremita de la semana. Como os he anunciado, tenemos un Galadón. Un Galadón en Liga Leyenda. O atacando a un Liga Leyenda. ¿Queréis verlo? No tiene desperdicio. Además, muchísimas gracias a mi amigo MyMark por darme esta repetición. Ahí lo tenéis. De Ignios. Prince of the Ocean. Titán 1. Contra ByMark del Clan Igneos en Leyenda. Fijaros el botín. 566.696.5700. Ahí va. Golem que levanta todas las trampas y todos los Teslas. Así que ese Golem va a ir muy poco. Magos detrás para tirar todo. A esa bomba gigante se comen los rompemuros. Los otros rompemuros no consiguen abrir. Ahora por fin abren la esquina. Se meten ahí los Golem. Cuidado que es la Águila Artillería que va a empezar a reventar. Los P.E.K.K.A.S. Detrás los P.E.K.A.S. Go, We, P. Se abren. Se abren a la derecha. Y ahora intentan abrir. En vez de darse la vuelta intentan abrir ese muro. El Águila Artillería dando lo suyo. Tenemos que gastar el poder del Rey. Un Rey que está al 10. La Reina al 10. Centinela al 5. Es decir, un TH11 que debiera de bajar a farmear un poquito unas copas más abajo. Ahí va. Cuidado. Fijaros que este Ayuntamiento 11 de ByMark no le funcionan las infernos. Porque están apagadas. Se están mejorando. Ahí van. Muchos magos se han juntado detrás. Esto tiene muy buena pinta. Salto por ahí. A esos que iban bien. Siguen por ahí atrás. Bomba, bomba, bomba. ¡Bumba! ¡Adiós! 8 o 9 gigantes. ¡Adiós! Congela la ballesta. Madre mía de mi vida. Y la Reina. Sensacional. Por ahí vienen más magos que no sé qué estaban haciendo. Estaban jugando al tute. Se intentan meter para adentro. Esa... Nada, nada. Ahora salen todos los esbirros del castillo a darle a esos... Que van a quedar vivos, ¿no? Entiendo. Porque parece que le van a dar a los goles. Sí, no. Está ahí un mago ahí a acecho dándole. Pero vamos. Poco a poco van cayendo. Esto va a acabar ahí. Va a acabar ahí. Va a acabar. Se acabó. 38% a este ayuntamiento. Podríamos llamarle 10 y medio. Porque tiene la guía de artillería. Pero no tiene las infernos. Así que... Prince of no sé qué. Que sepas que te va a llegar una citación para el juicio. ¿Vale? Jonas. Eres un Jonas. Y además atacas con Galadón. Te va a caer un juicio por Jonas. Y de regalo unas clases con Super Soro. Para intentar hacer mejor ese Galadón. Yo creo que Super Soro te va a decir que metas un par de brujas para que hagan ruido. Así que veremos a ver. Y sin más. Me voy a ir despidiendo. Si os ha gustado, like. Estos son los Jonas de la semana y el Galadón. Importante, chicos. Darle a like. Seguirme en las redes sociales. Ahí las tenéis las tres. Y decirme. Ha pasado Jonas por vuestras aldeas. O por vuestro clan. Ha estado probando nuevos ataques. Ha estado mirando a ver qué tropas hay que balancear. Si hay que subir las arqueras de vida. Si hay que subirle la velocidad a los golen. Mirar a ver. Decírmelo. Decírmelo. Voy. Nos vemos. Lo grabamos. Y salís en los Jonas o las mancadas de la semana. Sin más. Me despido. Muchísimas gracias. Compartid el enlace. Y ser buenos. Adiós. Oiga. Mira. Me quedo aquí inactivo. Super Sengel. Trun. 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 Adiós. Adiós. Adiósito a todos. Adiós. Este es tu canal de YouTube. Juegos top. By Mr. Luis. That's a gamer. Estrategias. Avanzadas. Class of Clans. Class Royale. By Mr. Luis. 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 By Mr. Luis.